El nombramiento del vicepresidente Félix Ulloa para representar al gobierno en el análisis para posibles reformas a la constitución aparece con fecha 1 de septiembre en el diario oficial. Existen algunos vacíos dentro de la constitución que deben de ser ya actualizados. Estamos hablando que estamos en una constitución de 1983 que no sufrió muchos cambios respecto a la de 1950 y obviamente pues necesita actualizarse a lo que estamos viendo, a la modernidad, a todo lo que se refleja realmente en la actualidad. Según lo publicado, Ulloa ejercerá el cargo sin recibir salario y contará con amplias facultades legales y un equipo de apoyo. En el primer órgano del estado ya hay reacciones. Lo que da la impresión es que esta es una maniobra para distraer, por ejemplo, del allanamiento a la dirección de centros penales para quitar el tema, para borrar el tema del trato que tienen con las pandillas y todos los problemas que le han ido saliendo. También creemos que es importante hacer una revisión de la constitución. En este momento es difícil que pueda pasar algo porque no hay una correlación. Lo que él quiere es perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país y por eso quiere tener el poder total en las próximas elecciones en la asamblea legislativa. El pueblo salvadoreño tiene que estar enterado de esto. Miren, el poder total no se le puede entregar a nadie en una democracia. El poder se reparte para que existan pesos y alguien que verifique y que contraponga ese poder. El artículo 248 de la Constitución de la República, en su inciso final, habla que no podrán reformarse los artículos relacionados a la alternabilidad de la presidencia de la República. Es decir, no lleva a ese contexto, no lleva a ese fin. Reformar la Constitución no depende solo de una legislatura. Una la aprueba y los diputados del siguiente periodo la ratifican. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.